Avanzamos esta noche, vamos a enviar el correo de mi compa Miguel Gutiérrez, oiga, ahí le va viejo, ahí dice Yo también vengo de abajo, claro que le he batallado Fácil no ha sido el camino, pero jamás me he rajado En la sombra prisionera, ocho años yo me aventé Y aquí ando como si nada, sobre todo sigo al cien Somos gente de palabras, y el derecho trabajamos En carreras de caballos, con la suerte nos la rifamos Aquí en la cuadra Gutiérrez, la cual mi padre fundó La conservamos al tiro, y es para mí un gran honor Mi padre Anselmo Gutiérrez, señor de mucho respeto En la cuadra lo han de ver, tranquilo, alegre, sonriendo Cuida, alimenta a sus cuacos, para que nada les falte Es un ejemplo de vida, de un valor inigualable Ahí le va compa Miguel socorrido, a mi compa Luis, a mi compa Johnny Domínguez A don Víctor Gutiérrez, saludos Grupo Borbón y su blindaje, es cierto, oiga El espejo es un caballo, varias victorias lo avalan Un colorado ligero, tiene clase fina estampa Por diferentes lugares, su nombre ya es pronunciado Velocidad con talento, en el terreno ha demostrado Si hablamos del traficante, es alasal movimentado Con gran poder en sus manos, varias bocas ha tapado Recuerdo quinteta de grupo, no lo creían capaz Llegó y les puso la muestra, se llevó el primer lugar Con mi compadre Pelón, y el cuyo corte en mi cuñado Los tres calamos parejo, puro pa' delante vamos Somos pocos pero unidos, esos y bien aguerridos La navegamos calmado, cero miedo cuando hay ruido Mirar correr mis caballos, lo que me agrada bastante Ver mi familia feliz, eso es lo más importante Mis padres lo que más quiero, mis hijos son lo primero Alegre soy muy sincero, por los míos yo me muero Aquí en Denver, Colorado, estamos pa' las que sea Miguel Gutiérrez es mi nombre, y es mi afición las carreras No me gusta hablar de más, pero quiero reiterar Aquí tienen a un amigo, de buen trato y servicial